En mi tierra mexicana, nos morimos tocando la canción, los rebosos con cananas, en las balas del rugido del callón, soy el clarín que tocará el himno de la libertad. Las mujeres y los hombres por su patria dan la vida de verdad, Valentina y Jesucita donde quiera otra vez resurgirá, y Valentina morirá mediando al lado de su cual. Yo me muero donde quiera, en la raya lo primero, yo me fuego el corazón. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.